Hola, bienvenidos, para mí es un gusto saludarlos en este espacio de Alodoc. Damos la bienvenida a todos nuestros televidentes que están en casita muy conectados con este espacio en el que hablamos de temas médicos, jurídicos y de interés general, porque esa es la idea precisamente, de conectar con ustedes a través de la línea telefónica. Los invitamos precisamente para que nos llamen, para que participen, porque ustedes son la razón de ser de este espacio, de este consultorio que hacemos cada tarde aquí en Telemedellín. Así que los invitamos para que nos acompañen esta media hora. A partir de este momento estaremos con el doctor Felipe Rojas Oro, quien es administrador, una persona que también es muy elocuente, un buen conversador, con quien vamos a estar hablando acerca de los gastos hormiga. ¿Y qué es eso de los gastos hormiga? Pues ya mismo lo vamos a conocer, pero antes quiero que vean este video que nos pone en contexto del tema que traemos hoy en este espacio. Bienvenidos. Los gastos hormiga son pequeños gastos que no son realmente necesarios. Se hacen de manera reiterada y casi inconscientemente, ya que no se tiene en cuenta su efecto en el presupuesto. Son pequeñas sumas de dinero que se gastan en placeres cotidianos o en cosas que no se utilizan, lo que finalmente repercute en la capacidad de ahorro y puede incluso llevar a un endeudamiento innecesario. ¿Qué tan importante es tener en cuenta esos gastos hormiga? Es el tema que traemos hoy en Alodoc con Felipe Rojas, como les decía hace un momento, es administrador de carrera, como él mismo se define, y conversador de... Profesión. Profesión, así es, conversador de profesión. Así que le damos la bienvenida. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de gastos hormiga. Y entonces, claro, a uno se le ocurre un gasto hormiga, pues tiene que ser un gasto pequeñito. Definamos claramente qué es esto de los gastos hormiga. Ok. Primero que todo, yo quiero hacer como una analogía, y es que el gasto hormiga es como las hormigas. Primero, han existido toda la vida. Las hormigas vienen del Cretáceo, hace 150 mil años. Y están todavía acá. Y segundo, el gasto hormiga no se ve solo, se ve esa en sumatoria. Entonces, puede que quede esas hormigas en este momento. ¿Cierto? Si dejamos un confitico por ahí, seguro que mañana hay muchas hormigas ahí, pero no las vemos. Entonces, el gasto hormiga tiene esa connotación de que individualmente no parece que sea un gasto importante, pero cuando ya uno coge y suma gastos, o cada ocho días, o quince días, o cada mes, verdaderamente sí puede ser un porcentaje importante de los ingresos que tenga una persona. Perfecto. Aquí estamos viendo en este gráfico precisamente esa definición. Gastos muy pequeños, que si se realizan de manera constante, al sumarse pueden representar una cantidad importante de dinero, que es lo que acabas de describir. Y muchas veces no le ponemos mucha atención. Entonces, un gasto hormiga podría ser ese café que me tomo en la mañana antes de empezar mis labores, podría ser. Un gasto hormiga también, algún capricho que yo me doy, que no necesito, también podría caber ahí. Sí, claro. Por decir algo, cuando yo traigo el almuerzo, y resulta que a las doce dicen, no, vamos a comer hamburguesa. Ajá. Entonces yo dije, bueno, vamos, ¿cierto? Entonces, era un gasto que yo no lo tenía presupuestado. Pero aquí hay algo bastante interesante, y es que hay que diferenciar que el gasto hormiga no es gasto hormiga para todo el mundo. Eso tiene la connotación. A ver, explícanos eso. Claro, o sea, cuando tú tienes bastante capacidad económica, cuando tú tienes buen cash, no tienes gasto hormiga. No, tú compras, te das gusto. Eso no te representa nada. Claro, no te representa un porcentaje importante dentro de tu canasta, puedes familiar, dentro de tu canasta de opciones o de... De la economía. De economía propia. Perfecto. El gasto hormiga es el que verdaderamente, en su sumatoria, puede empezar a minar el presupuesto de la canasta que tú describas, ¿cierto? De la canasta que tú estés tratando de consolidar mensualmente, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices, bueno, llegaron los servicios, ya no tengo que pagar los servicios, tengo la mitad, y resulta que, ¿y en qué me gasté la plata? Entonces, empezás a hacer retrospectiva y te das cuenta que, ah, sí, me invitaron a esto, puse esta plata, había una vaca, compré dos boletas, ¿cierto? Claro. Entonces, el gasto hormiga tiene una connotación específica de la persona que vive de un presupuesto. Estás hablando de presupuesto. ¿Qué tan importante es hacer un presupuesto, entonces, donde incluyamos esos gastos, esos ingresos? Porque, claro, a veces gastamos incluso más de lo que ganamos y, finalmente, pues, no llegamos a fin de mes, que eso puede ser la constante en muchos hogares. Entonces, ¿es importante hacer un presupuesto? Sí. Teniendo en cuenta que yo, como financiero, siempre he definido que un presupuesto es el pre de un supuesto. O sea, es muy difícil que uno le apuesta a un presupuesto y que no necesite en la mitad de ese tiempo hacer adiciones o poder hacer otro tipo de opciones, de coger una plata de aquí y tirarla para este lado, ¿cierto? Entonces, pero es importante, es importante entender cuánto es el ingreso mensual que tiene una familia o una persona y cómo poder distribuir ese ingreso en todas las opciones que tenga en ese mes. Pero entonces, ¿tú eres amigo de hacer presupuestos o no? Es decir, ¿es bueno hacer un presupuesto mensual en el que yo diga me gano tanto, pago tanto de alquiler o de hipoteca, más o menos me gasto eso en mercado? Eso sería interesante y también incluir en ese presupuesto esos gastos hormiga de los que hablamos hoy, como contemplar X dinero para gastos hormiga y tratar de no salirse de ahí. ¿Funcionaría? Sí, claro. Necesariamente hay que hacer un presupuesto sistémico. Hay gente que lo hace detallado, hay gente que hace la cuenta de cuántas casas de chicle compró y todas las cosas. Eso está muy bien. Pero sí es importante sistémicamente hacer un presupuesto y entender algo, y es que los gastos hormiga no se pueden presupuestar, porque por eso son gastos hormiga. ¿Sí me entiendes? O sea, el gasto hormiga es algo imprevisto, es algo en el que no te puedes quedar, y ahí viene mucho también el cuento del ego, y es yo me lo merezco. Y la emoción a lo mejor también juega un papel entonces importante en esos gastos hormiga. O sea, ¿cómo me siento en determinado momento? No sé, siento que necesito gastar algo para sentirme más valioso. ¿Las emociones juegan también? Sí, sí, claro. Es que la economía es una ciencia social. ¿Cierto? O sea, de hecho, hay un libro muy importante que uno lee de la universidad que se llama Egonomics. ¿Cierto? Y es básicamente entender que las sensaciones, las emociones, el egoísmo, el egocentrismo juega mucho, y también la competencia, ¿cierto? Entonces, cuando todo el mundo tiene una corbata, cuando todo el mundo tiene un par de zapatos X, pues yo me lo merezco, yo también me los tengo que comprar, es que yo no soy menos de este, ¿sí me entiendes? Entonces, esos gastos hormiga también tienen que ver mucho con el estatus, o sea, si yo estoy en este estatus, si yo estoy en este nivel de vida, si yo estoy en este grupo de amigos, y la constante es esa, entonces yo también tengo que estar ahí. Claro, como que, ¿por qué no me lo puedo permitir? Si otro puede. Claro. Quiero hacer una invitación a esta hora, a las personas que están en casa y de pronto quieran participar con el tema que traemos hoy, nos llamen al 268-6033 o si tienen alguna pregunta para nuestra invitada esta tarde, Felipe Rojas, con quien hablamos de esos gastos hormiga que van tan asociados con las emociones. Ahora estabas definiendo algo bien interesante y es el tema del ego, de yo también, o sea, tú puedes, pues yo también puedo, pero también aquí podríamos decir que el tema de la incertidumbre juega. Por ejemplo, vivimos una situación ahora compleja con ese tema de la pandemia que no ha terminado, que la venimos arrastrando desde el año pasado. ¿Puede ser que en esta época de pandemia la gente haya gastado más o estemos gastando más o no? Sí, claro, claro. O sea, el cuento de la incertidumbre es algo bastante interesante porque en esta pandemia la gente entendió lo que es incertidumbre, pero antes de la pandemia creíamos que vivíamos en un ambiente de incertidumbre y resulta que no. No sabemos cuándo nos vamos a morir, no sabemos cuándo nos vamos a quebrar, no sabemos cuándo nos vamos a chocar, no sabemos qué va a pasar mañana, si llueve, si sale el sol. Entonces, el desorden es ordenamiento en sí mismo. O sea, lo único que prima es la incertidumbre. O sea, la mayor certidumbre es que vivimos en un proceso de incertidumbre. Esa es la mayor certidumbre de todas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la gente compró el carro que nunca había querido comprar, se lo compró. Claro, de pronto es pensar en la fragilidad de la vida, en que esto se va, en que nos podemos morir el día de mañana y disfrutar lo que no hemos tenido. Podría motivar ese gasto, por ejemplo. Total, y sobre todo, uno de los grandes gastos que ha tenido la gente en este momento es las adecuaciones de su vivienda. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ya está teniendo claro de que, bueno, esta pandemia nos aceleró el mundo digital. O sea, sin pandemia, todavía no estaríamos pensando en hacer una reunión con ocho personas en todo un país, ¿no? Nos estuviéramos reuniendo en Bogotá, o en Medellín, o en Cartagena. Pero la pandemia aceleró la digitalización de la sociedad, de la digitalización de la economía, de los procesos empresariales. Entonces, ya la gente empezó a tener la necesidad de decir, bueno, está bien que yo respondí a correos en el comedor de mi casa, pero si ya voy a trabajar todo el día ahí, pues tengo que acondicionar un espacio. Y acondicionar ese espacio requiere comprar una mesa, requiere poner luces diferentes, requiere una conexión de Internet más rápida. Entonces, todo eso empezó a ser parte de gastos adicionales que no los teníamos propuestados. Y podríamos decir entonces, ya para irnos a un corte, que ese tipo de gastos, que al final son situaciones o cosas, perdón, que necesitamos, porque claro, yo no estoy acostumbrada a trabajar en mi casa, pero necesito ya un sitio, un escritorio, un lugar, y tengo que acondicionarlo. ¿Eso también se podría catalogar como gasto hormiga o ya no se podría llamar así? No. No, ya sería parte de un egreso dentro de ese presupuesto, pero la hormiga sí sería, en vez de tener un audífono, entonces, acá no tener una diadema, pues así de piloto, para poderme mover. Sí. Y resulta que podría obtener un teclado mejor. O tengo ese celular y mejor me compro uno que tenga más memoria, que sea el último. Finalmente es incurrir en ese tipo de cosas. O una pantalla más grande. Ok. Muy bien. Hoy estamos hablando con Felipe Rojas, administrador, acerca de lo que son los gastos hormiga. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Hoy hablamos de gastos hormiga en Alodoc. Esos pequeños gastos que hacemos, que a veces no les prestamos atención, que nos parece que son poca cosa y que no inciden en nuestra economía. Pues Felipe Rojas nos está contando un poquito por qué incurrimos en ello, en componente emocional, lo mencionábamos ahorita, y también invitábamos a nuestros televidentes para que a través de nuestra línea 268-6033 se comuniquen y nos dejen sus inquietudes también a través de redes sociales, arroba telemedellín, numeral Alodoc. Vamos a atender una llamada. Él es Pedro Luis de Bello. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido Alodoc. Buenas tardes. Muchas gracias por atenderme la llamada. Bienvenido, Pedro. ¿Cuál es la inquietud que tienes para nosotros esta tarde? Bueno, es muy identificado con lo que dice el doctor Felipe en el tema de que estos gastos hormiga pues son cosas que no las tenemos en ese supuesto, no las tenemos estimadas, que no las vamos a gastar, y entonces a punta de una gran cantidad de cositas, del tinto, del detalle, del dulce, se nos van volviendo significativas, e incluso, como menciona el doctor Felipe, para alimentar el ego o para pertenecer a algún grupo social, pues como aquel lo tiene, bien, ok. Ese sería, lo voy a llamar yo, un extremo. El otro extremo sería yo negarme a todo eso o por lo menos a la gran mayoría. La pregunta es, ¿habrá un término medio en el cual no parezca uno muy despilfarrador, pero tampoco parezca muy miserable? Esa es la pregunta. Gracias, Pedro, por tu llamada. Siempre bienvenido a este espacio de Alodo. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? Pues hombre, yo le diría a Pedro que yo pienso que los extremos siempre son difíciles, ¿cierto? De entender y de manejar. Y yo pienso que no hay despilfarro cuando uno tiene la necesidad de un bien y tiene la plata para comprarlo, y sobre todo en una sociedad que permite el crédito. Lo que no se puede hacer es que con los ingresos que se tienen no se pueda estructurar la manera de poder contribuir a esos ingresos mensualmente siendo cumplido, para poder tener siempre la opción. Entonces, yo pienso que uno vive con lo que gana y obtiene lo que quiere, ¿cierto? Porque los bienes y servicios son como el marketing. Siempre hay uno mejor y más barato. Siempre existe la posibilidad de rebuscarse uno las cosas, ¿cierto? Entonces, yo pienso que no. Yo pienso que estamos en una sociedad capitalista que necesita el juego de la oferta y la demanda. Y pienso que es bueno también pertenecer al nivel, al estatus o a la comunidad que uno quiere, que uno desea. Es parte de poder buscar un poco la felicidad en eso. Lo decías ahora, uno muchas veces está estresado y quiere ir a un centro comercial a comprarse una camisa y no la necesita. Pero puede ser mejor eso que ir a donde un psicólogo, puede ser mejor eso que hacer una terapia, ¿cierto? ¿Cada quien elige? Sí, cada quien elige. Entonces, no, yo pienso que no hay despilfarradores ni amarrados ni personas con una generosidad impresionante. No. Es un cuento de cada persona, es algo individual que le permite a cada uno reflexionar acerca de lo que está haciendo, lo que quiere adquirir y las posibilidades que tiene de hacerlo. ¿Y cómo quiere vivir también, Felipe? Pienso yo. Porque, claro, estamos hablando que cuando tienes unos ingresos y luego estás preocupado porque a final de mes no lograste pagar algo que era importante y te detienes y dices es que he hecho unos gastos adicionales que son esos gastos hormigarios de los que estamos hablando hoy que finalmente no me permitieron llegar aquí. Entonces, ¿cómo quiero vivir? Ese estrés que me supone que el banco me está diciendo que ¿por qué no he pagado la hipoteca? Por decir algo, un ejemplo, entonces, ¿cómo me organizo? O sea, que sí sería una cosa muy personal como lo acabas de decir. Más preguntas de nuestros televidentes. Esta es una que nos llega a través de las redes sociales y nos dicen ¿por qué surge la adicción a comprar? Bueno, pienso que sería como una pregunta como un psicólogo, pero yo pienso que la adicción a comprar es también muy motivada por la misma sociedad, ¿cierto? de hecho, hay personas que se van a ir a una finca mucho tiempo y cuando vuelven a la ciudad uno los ve que se quedaron como con la moda de hace tiempos, que se quedaron con los zapatos de hace tiempos. Yo pienso que comprar es una opción que esta sociedad moderna ha creado, es un paradigma que una sociedad de consumo o consumista tiene que hacer el ejercicio y en ese sentido comprar es delicioso, pues, y por eso hay que saber reestructurar, que eso puede ser ahora algo adicional como para terminar y es aprender cómo hacer la gimnasia financiera que uno necesita para poder obtener lo que quiere y con los recursos que está ganando mensualmente. Bien, ¿quién tiene más gastos hormiga? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Se puede definir, se puede decir que hay una tendencia en cuanto a sexos? Sí, claro, las mujeres, obviamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer desde el punto de vista social tiene más exigencias que el hombre, ¿cierto? El hombre con unos buenos zapatos, un buen blue jean y cambiando una camisa es esa la misma, pero si está bien organizado, pues pasa. La mujer sí necesita más estar como a la moda la mujer es muy competitiva, ¿cierto? Entre las mujeres hay mucha más competencia, se le critica más a una mujer que no esté a la moda y bien organizada que a un hombre, ¿cierto? Pasa más el hombre, obviamente, decía mi abuelo que el hombre es como el oso, entre más feo o peor para él, ¿cierto? Entonces, pienso que las mujeres tienen mucho más gasto hormiga, de hecho, el marketing está, el marketing relacional está muy determinado hacia los gustos de la mujer, ¿por qué? Porque la pregunta es, ¿quién define el color de los muebles en la casa? ¿Quién define cuál es la vajilla que hay que comprar? ¿Quién define cuáles son las ollas que le sirven? ¿Quién es el que determina cuál es el carro que hay que comprar? ¿Cierto? Eso es una decisión muy femenina, ¿cierto? Claro, hay como una tendencia ahí. Claro. Y también puede haber, de pronto, ya que estamos hablando de tendencias, el tema cultural puede influir, puede ser que en ciertos países o en ciertas zonas, en ciertos sectores se incida más el gas hormiga que en otras, dependiendo de la cultura. Sí, claro. De pronto, hay otro concepto ahí que es aparentar, ¿cierto? De pronto, el país no aparenta tanto como personas de otra región, como para no tener problemas regionales, pero el país es más dado a tener una buena casa, a tener una buena vida, independientemente que lo perciban como una persona normal, ¿cierto? Hay culturas que son mucho más dados a comprar. De hecho, por ejemplo, el costeño es una persona que es mucho más comprador que el paisa. El paisa es mucho más tranquilo, ¿cierto? El paisa con un buen blujín y una camisa por fuera un fin de semana está feliz. El costeño no, el costeño se quiere organizar, ¿cierto? Tiene más requerimientos sociales estar bien organizado, aunque obviamente uno también se organiza, pero sí pienso que es una cuestión cultural. Muy bien. Y en cuanto al poder adquisitivo, que es lo que hablábamos ahora, porque claro, tú lo explicabas, una persona que gana mucho dinero y quiere comprarse determinada cosa, pues lo hace porque tiene la forma, porque no le representa a un gasto hormiga. Entonces, si no tienes un poder adquisitivo elevado, puede ser que incidas más en gastos hormiga, podríamos decir. Sí, es que vuelvo y repito lo que decíamos ahora al inicio, o sea, cuando una persona tiene suficiente poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades, no tiene gasto hormiga, tiene gastos. Tiene gastos, muy bien. Se da gustos. Cuando uno vive de un presupuesto y sobre ese presupuesto hay variaciones que le pueden en su sumatoria pueden impedir que se cumpla el presupuesto, ahí es donde se configuran los gastos hormiga. Muy bien, entonces estar alertas a eso, yo quiero que vamos redondeando el tema y vamos a dejar unas recomendaciones frente a lo que planteamos hoy de los gastos hormiga, si te parece, de acuerdo. ¿Qué recomendaciones entonces podemos dejarles a nuestros televidentes en la tarde de hoy? Pues lo primero, entender que este mundo está para ese gusto, medido. Lo segundo, tratar de reestructurar o refinanciar todas las carteras que uno tenga, o sea, uno puede tener gasto hormiga en las tarjetas de crédito, uno puede tener gasto hormiga en cash, ¿cierto? Entonces, tratar de, uno puede incluso pedir créditos para tener gastos hormiga, ¿cierto? Entonces, que no lo estaba contando. Entonces, es tratar de refinanciar esas carteras, es decir, hombre, si yo tengo en tarjetas de crédito, estoy pagando a 12 meses, ¿por qué no hacerlo a 48 meses? Si yo tengo un crédito a 36 meses, ¿por qué no llevarlo a 60 meses? Y tratar de estirar más el presupuesto en la medida en que lo importante es tener la capacidad de pago versus la capacidad de endeudamiento. Ahí es donde se configura lo que decíamos y es que cuando yo tengo suficiente capacidad de endeudamiento y tengo suficiente capacidad de pago, yo no estoy incurriendo en gasto hormiga. Cuando yo vivo de un presupuesto y tengo gastos adicionales, incurro en gasto hormiga. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es establecer muy claramente, sistémicamente, mirar cuál es el presupuesto y poder empezar a conectarme con las mismas opciones que el mercado me está diciendo. Yo puedo tener gasto hormiga en apalancamiento operativo, o sea, yo puedo ir a la tienda a la esquina y decir, quiero un paquete de cigarrillos, quiero unos bombones para el hijo mío y quiero otras tres o cuatro cosas y me lo fían, por favor, hasta dentro de 15 días. ¿Cierto? Entonces, me estoy apalancando operativamente con el tendero. O puedo ir y esos gastos hormigas se los con una tarrita de crédito, me estoy apalancando operativamente con la tarjeta de crédito. O puedo tener un sobregiro en tiempo real, entonces me estoy apalancando con eso. La pregunta es, ¿cómo lograr hacer esa gimnasia financiera que me permita a mí tener la capacidad de pago independientemente de que la capacidad de endeudamiento a largo plazo se configure? Te redondeo el ejemplo. Hay gente que le dice, ¿vos por qué no tenés carro? Ah, no, tengo que pagarlo. Ok. ¿Y qué pasa si te sacamos 50 mil pesos del salario y te lo fijamos a 40 años? Ah, bueno. Entonces, entonces el cuento es no de capacidad de endeudamiento, el cuento es de capacidad de pago. Entonces, la idea es entender qué es lo que yo tengo que hacer para poder tener la capacidad de pago suficiente en el periodo que la tengo que tener para poder satisfacer mis necesidades. Muy bien, pues esa es la recomendación, el mensaje final que nos deja nuestro invitado Felipe Rojas. Hoy, hablando de gastos hormiga, cada uno tiene que aprender a identificarlos y cada uno, de acuerdo a lo que gana, a lo que tiene, pues definir y decidir porque volvemos a dejar también ese mensaje que es una cosa muy personal. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre bienvenido. Muy amable, gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por estar en casa, por acompañarnos siempre en estos espacios que hacemos precisamente con todo el cariño desde Telemedellín. Un abrazo.